¿Qué tal amigos de Bia Televisión? Bienvenidos en esta ocasión, se encuentra conmigo aquí en el estudio jóvenes talentosos que están poniendo el nombre de Naolinco muy en alto, son el Club de Alterofilia Naolinco quienes compitieron en esta Olimpiada Macrorregional Nacional. Está conmigo aquí Héctor Hugo Limón Murrieta. Héctor, bienvenido. Gracias, bueno pues principalmente buenas noches por estar aquí presente con ustedes y gracias por invitarnos aquí. Primero que nada le voy a agradecer al presidente de aquí de Naolinco por regalarnos estos uniformes y también, aparte también voy a agradecerle al entrenador Rosendo y a Belardo por estarnos apoyando y no estar aquí presentes. Y al respecto a la competencia, estuvo bien, tuvimos buenos resultados todos, yo quedando en segundo lugar. Me comentabas que esta Olimpiada no es de medallas ni nada, simplemente es una eliminatoria para irte a competir internacionalmente. A una competencia internacional. También está conmigo Azael de Jesús Cruz González, Azael, bienvenido. Buenas noches. Coméntame acerca de tu experiencia vivida en esta Olimpiada. Pues fue muy bonita participar en esos concursos que ya hemos ido anteriormente, pero tuvimos buenos resultados. ¿Cuántos años ya llevas aquí en este deporte? Cuatro, cinco años, creo que sí. ¿Y ya has obtenido medallas? Sí. ¿Has competido a nivel estatal, nivel nacional? Sí. ¿Cuál es tu rama o se puede decir cuántos kilos levantas? En la modalidad de envión son 90 kilos y en la modalidad de arranque son 70. Gracias, también está conmigo Julio César Sánchez González. Julio, bienvenido. Bienvenido. Gracias. ¿Cómo estás? ¿Qué tal esta experiencia de la Olimpiada? No, pues estuvo muy bonita. Bueno, yo obtuve buen lugar, primer lugar contra cinco o cuatro de la división 44 kilogramos y 15. Gracias. También está Isaac Alejandro Gómez Sánchez. Isaac, bienvenido. Gracias, buenas noches. ¿Qué tal, cómo estás? ¿Qué tal esta experiencia de mi vida en esta Olimpiada? Pues bien, la verdad sí estuvo bien. Sí, o sí, pues sí tuve competencia y pues lamentablemente quedé en cuarto lugar ya que me ganaron el otro lugar. Pero pues no hay que dejar esto, hay que seguir luchando. Oye, ¿aquí cuántos años llevas ya en la halterofilia? Yo llevo aproximadamente cuatro años practicando este deporte. ¿Y qué tal el apoyo de tu familia? Pues sí, sí me han apoyado. Incondicionalmente están contigo. Sí. ¿Cuál es, ha sido fácil o difícil hasta el día de hoy estar en este deporte? Pues fácil. ¿Ha sido fácil? Sí. ¿Te apasiona este deporte? Sí. Desde el más pequeño, ¿qué decías? Quiero levantar pesas. ¿O cómo se dio la oportunidad de entrar aquí al club? Pues el entrenador Rosendo estaba buscando a niños que querían practicar el deporte. Y pues nos preguntó a nosotros y pues dijimos que sí. Y pues sí entramos. Gracias. Julio, ¿qué tal cómo entraste aquí al club de halterofilia? Bueno, es que antes entrenaba a un primo, Víctor. Entonces nos invitó a mí y a otros. Los otros ya salieron. Entonces nos invitó a entrenar, pero pues pensamos que, no sé, iba a estar difícil o no sé. Pues sí, nos gustó y ya nos quedamos. Has obtenido medallas y has estado en podio en las competencias. ¿Cuál es tu sentir cuando te están colocando una medalla? Bueno, necesito como de ganar a los demás. ¿Y el apoyo de tus papás? No, pues sí, me han apoyado en todo y gracias. Aquí, Héctor, ¿cómo se dio la oportunidad de entrar a este club? Bueno, pues aquí, este, antes, este, estaba chiquito, ¿no? Este, me invitó este Abelardo, ¿no? Fue este, mi entrenador Rosendo. Fue Abelardo. Él fue el que me invitó al levantamiento de pesas. Y fue como lo fui conociendo, todos. A ti en específico ya tuve una entrevista contigo anteriormente que, pues, estaba sobresaliendo en el club. ¿A nivel nacional? Sí, a nivel nacional. ¿Cuál es tu sentir cuando estás en el podio, que colocan una medalla? Siento como que cosquillitas de la panza y es emoción en todo eso. ¿Hasta el día de hoy sí has obtenido los logros que has deseado? Hasta ahorita sí. Buenos lugares y los logros los he obtenido. ¿Tu entrenador, cómo te apoya, cómo los apoya a ustedes cuando ya quieren tirar la toalla? Porque me imagino que también han pasado por momentos difíciles en este deporte. Sí, pues él siempre nos ha apoyado desde cuando le hemos tirado hasta la toalla, hasta levantarnos, siempre él nos apoya. Me comentabas acerca de que también el gobierno municipal les está brindando el apoyo. Vemos ahorita estos uniformes muy, muy bonitos, todos muy bien uniformados. ¿Cómo se está dando este apoyo con el gobierno municipal? Pues bien, hasta ahorita bien. Los apoyó en esta olimpiada, la sede fue aquí, Naulinko, pero vimos que ya se han realizado dos olimpiadas anteriormente. Ahorita, ¿cuál es, se puede decir que el objetivo internacionalmente, a qué país van a ir a competir o aquí dentro del país? Pues hasta ahorita nos dice, ¿sabe? Esta fue la competencia, fue para el pase a la internacional. Entonces, esa internacional, pues si la ganamos, pues nos dan becas y todo eso, ¿no? Y ahorita ya saben los resultados o apenas... Apenas en esta semana los van a decir, si que pase, ¿no? Azael, coméntame acerca de tu experiencia, qué tal te la pasaste en esta olimpiada y el apoyo de tu familia. Bueno, pues la experiencia en esta competencia fue muy bonita, conocí a varias personas que compitieron conmigo y pues sí sentí bonito saber que con esa competencia podemos pasar a otros lugares para competir. Y bueno, el apoyo de mis padres son muy buenos y les agradezco porque con esos apoyos, pues he ido a varias partes a competir. Me comentas algo muy importante, hacer amigos en este deporte. Yo siento que es algo de lo más preciado que pueda haber, conocer gente de otros lugares. ¿Alguna experiencia que te ha tocado convivir con amigos igual en el deporte? Una vez en San Luis Potosil, que este, bueno, estábamos así, pues salimos a, así hasta a comprar y pues ya de noche nos regañaron. ¿A ustedes compiten en la misma categoría todos? No. ¿Tú en qué categoría estás? Este, 89 kilogramos. Hay dos de envión y arranque. Sí. ¿Cuál es más difícil levantar? Arranque y, ajá, es arranque. Pero a mí el club se me complica más en el envión. ¿En el envión? Sí. ¿Igual el apoyo de tu entrenador? Son muy buenos. Ahorita vienen ustedes cuatro aquí nada más, pero también hay más compañeros que pertenecen a este club. ¿Cuántos compañeros son en total? Aproximadamente 15 o 10, 15 atletas. ¿También que sobresale una compañera, una niña que está con ustedes? Es, sí. ¿Cómo le brindan el apoyo a ustedes? Porque me imagino que no ha de ser fácil encajar pues en medio de ustedes todos varones y ella como dama. ¿Cómo le brindan ustedes su apoyo a ella? Pues... Igual manera. Como incluirla como nosotros, ayudándola. Y ahorita, ¿era un sueño estar en un podio o cuál es tu sueño hasta este momento? Pues mi sueño es seguir echándole ganas y si se puede ir a una competencia internacional. ¿Ustedes están becados? No. Tienen el apoyo del gobierno, pero como me comentas, ahorita su objetivo es a esta Olimpiada Internacional. ¿Algo más que quieras agregar? Pues le agradezco a mi familia y a mi entrenador por apoyarnos y hay que seguir echando ganas. Isaac, ¿algo que quieras agregar? Pues quiero agradecer a mi entrenador por su apoyo y por todo lo que nos ha dado. Y quiero agradecer a mi familia, que gracias a su apoyo he llegado a muchas partes y pues sí he ganado. Julio, ¿de igual manera algo que quieras agregar? Igual darle gracias al entrenador que pues por los problemas personales no puedo asistir, pero muchas gracias. Y también igual mandarles saludos a mi familia, la cual me ha apoyado en todo y gracias a ellos he podido asistir a eventos importantes. Héctor, ¿de igual manera algo que quieras agregar? Pero más que nada me gustaría que le hicieras una invitación a todos esos jovencitos que nos están viendo a través de esta señal para que practiquen algún deporte y que vean que los sueños se pueden lograr. Bueno, pues principalmente quiero agradecer a mi familia por dar mi apoyo y brindarme su apoyo y todo eso para poder ir a competencias muy buenas, ¿no? Se puede decir. Y también le quiero decir a todos aquellos niños y personas hasta mayores que están aquí invitarlos a este tipo de entrenamiento que es muy bueno y divertido, principalmente porque van a otros lugares diferentes y todo eso. Pues la verdad es muy bonito este deporte. Pues yo les agradezco mucho esta entrevista y éxito en todo lo que viene. Y ustedes no se despeguen, continuamos a través de Vero Televisión. ¡Gracias!